¿Todo bien, Sergio? Todo muy bien, sí. Trabajando últimas horas. Qué resistencia que tenés, ¿no? Y además... Tomás vitamina o algo, sí. No, a mí me... Cuando estoy así como motivado y cuando estoy convencido de algo es como que me sale una fuerza de adentro que me permite... Ayer dijiste, lo estamos dando vuelta. Sí. ¿Qué es lo que estás dando vuelta? O sea, ¿venías para abajo y estás para arriba? No, yo creo que estamos dando vuelta a la idea derrotista de que la Argentina es un país de mierda, eso que han instalado como idea. Estamos dando vuelta a la idea de que Argentina no puede tener un proyecto propio de industria. Creo que Argentina tiene en sus pymes y en sus grandes industrias un enorme nivel, talento y además capacidad de ocupar lugar en el mundo. Estamos dando vuelta a la idea de que Argentina es un país aislado del mundo porque abrimos mercado en Estados Unidos para vender trabajo argentino, porque abrimos mercado en China, porque firmamos con la Unión Europea el acuerdo de libre de florectación. ¿Tiraron la plata esa? Los chinos se ampliaron de 5.000 a 11.500 millones de dólares. Es mucho eso. Y son 6.500 millones de dólares. Pensá que es... ¿Esta baja del dólar paralelo, oficial, blu, lo como tú quieras, tiene que ver con eso? Entre otras cosas tiene que ver con eso, con la idea de que... El poder de fuego, digamos. El Banco Central tiene capacidad para responder al pago de importaciones y entonces aquellos que son importadores y que... Vos pensá que, digamos, el señor que fabrica esos zapatos que vos tenés puestos, digamos, el 40% de lo que tienen esos zapatos los zapatos que nos lo importa, porque importa de amor. El tañino, la tinta y eso. Varias cosas. Y te pasa en la camisa y te pasa en todo, en todo. En nuestra economía está muy cruzada por productos importados. En un auto en el que menos tenés, tenés 50%, que son los autos de Stellantis que tienen 50% de integración nacional. El Fiat Cronos es el auto que mayor nivel de integración nacional tiene. Pero bueno, esos son 380.000 empleos y entonces vos necesitas de esos dólares porque además la industria automotriz argentina por primera vez está exportando a niveles récord. Hace 4 meses que venimos batiendo récords de exportaciones y esos son divisas porque la industria pyme argentina pasó de exportar 9.600 millones de dólares el año pasado a tener exportaciones este año por 13.800 millones de dólares y eso es trabajo argentino de calidad. ¿Qué te pasó con la inflación? Básicamente que la sequía cambió la ecuación de los dólares que... ¿Pero vos tenías la sequía cuando dijiste vamos a bajarlo o vamos a bajarlo? No, ahí no la tenías. La sequía impactó en todo lo que era el programa soja para febrero, marzo y abril. Cuando vos ves esos números de la inflación, ¿dejo de ser presidente por esto? No, al contrario, me da más ganas y además me da la tranquilidad saber que el año que viene Argentina va a tener 18.000 millones de dólares más de exportaciones de agro, va a tener por primera vez en la historia 7.000 millones de dólares de exportaciones de energía. Argentina importaba energía, te acordarás la historia de los famosos barcos, porque terminamos el gasoducto, a pesar de que el fondo no quería que invirtiéramos en el gasoducto. Argentina va a tener el año que viene un aumento del volumen de exportaciones mineras por arriba de los 11.000 millones de dólares. La economía del conocimiento sigue creciendo y crece la exportación pyme. Eso es todo trabajo de calidad, por eso vos fíjate que a pesar de los problemas el empleo siguió creciendo en la Argentina en estos 12 meses. Todos los meses tuviste crecimiento de empleo. Ahora tenemos que resolver un tema que es por un lado atacar la inflación teniendo reservas en el Banco Central y por otro lado mejorar salarios. Vos tenés 20% de caída, con Macri cayó 20% el poder de compra del salario. En el periodo de pandemia cayó 5% más. En el último año tuviste una recuperación. Estas medidas que tomamos de eliminación del impuesto a las ganancias para un millón de trabajadores, para además 600.000 jubilados, y la devolución del IVA que impacta en la vida de 16 millones y medio de personas que lo usaron, Chiche. 16 millones y medio de personas que compraron con su tarjeta de débito y recibieron hasta 18.800 pesos. Eso de alguna manera, acompañado a la suma fija en el salario, acompañado al bono a jubilados, de alguna manera permitió recuperar parte del poder de compra. ¿Verdad que te quiero poner un punto ahí? ¿Vos empezaste a ser conocido cuando entraste a ANSES? Entre el 2002 y el 2007 fui el director de ANSES. Yo me acuerdo que en ese momento tu centro de atención era los jubilados. Claro, porque además inventé ese mecanismo de la computadora que permitía contestarle a los jubilados online. Venías a la radio y contestabas dos horas sobre el tema. El fondo de sustentabilidad estaba por arriba. En realidad el fondo de sustentabilidad, el fondo de garantía, ¿lo creé yo? No existía. El ANSES era superhabitario y para que la plata del ANSES, que es de los trabajadores, como salario diferido, no se usara para otra cosa, creé el fondo de garantía allá por mayo del 2007. Y eso me permitió tener, digamos, la tranquilidad de que la plata de los jubilados no se usaba para otra cosa. Te digo eso porque hoy en los planes de los partidos políticos no existan los jubilados. Sí están, y están mal. Están mal. Están mal. Están... Están no se lo ven. Bueno... El otro día estuvo acá Patrizia Burrich y yo le dije, ¿le a los jubilados? Bueno, sí, tenés razón, te lo tomo. Hay dos cosas en la plataforma y en lo que plantean los economistas de esa candidata, Chiche, que son muy preocupantes, que los jubilados lo tienen que saber. La primera que plantea que el Estado no tiene que poner bonos, que solo tiene que pagar el índice. Un jubilado hoy cobraría 50.000 pesos menos. Porque yo cuando veo que al jubilado la inflación le gana, le pongo arriba un refuerzo con plata del tesoro de los impuestos de todos. La segunda y más grave aún es que plantean la reestructuración de PAMI con recorte del mejor vivir. Y vos me decís, ¿y eso qué es? Esos son los más de 20.300 pesos por mes de medicamentos gratis que tiene cada jubilado. O sea, eliminar el programa de medicamentos gratuitos. Pensá en un jubilado. Eso es catástrofe, eso. Bueno. Y además plantean la suspensión del sistema de libre elección en el que el jubilado elige a dónde se atiende y van a un esquema de modelo capitado que ya vimos que es negocio para las clínicas y mala atención de salud para los jubilados. El jubilado tiene que poder elegir dónde se atiende. Ahora, es peor lo que plantea la otra fuerza política que es la vuelta de las AFJP. Porque ya vimos lo que pasa en la Argentina con eso. Ya vimos y vemos lo que pasa en los dos únicos países que la tienen. Porque no es que lo tienen 200 países, dos. Uno es Chile. Y vos tenés a más del 40% de las personas mayores sin cobertura, sin ninguna prestación. la tasa de cobertura es 60%. Es terrible. Hoy en Chile se discute el anticipo de retiro que hacen los trabajadores de su propio ahorro jubilatorio. El peor de los mundos. El sistema jubilatorio es un pacto intergeneracional. La generación que trabaja financia a la generación que trabajó antes. Y guardó guita para eso. Exactamente. Entonces, de alguna manera eso rompe el pacto intergeneracional. Esa idea del ahorro individual rompe el pacto de convivencia como sociedad. Y eso es muy complicado y se da en eso y se da cuando plantean que tiene que haber libre venta de armas. Porque en realidad yo pienso en una madre que hoy manda a su hijo al colegio con una compu en la mochila. La idea de que su hijo puede ir al colegio con un revólver en la mochila como vemos en varios estados de Estados Unidos. Es terrible, Chiche. Entonces, me parece que esta fue una campaña en la que aparecieron muchas ideas que aparecían simpáticas al principio y cuando las bajabas a tierra en la vida real de la gente eran un dolor de cabeza. Fijate la polémica alrededor del tema del subsidio al tren ni al colectivo. Hoy los gremios y... Ahí tengo una crítica para hacerte. ¿Por qué? Los colectivos nos dicen que con 500 y pico más no le alcanza y vos le pusiste 700. No, el precio que tiene planteado Fatab... Te digo, lo que hablé con los colectivos y me dijeron no, 500 y pico. No sé si me lo bajaron a mí. Si el precio es 500 y pico que lo planteen por escrito como cámara así negociamos el subsidio a 500 y pico. Me encantaría que lo planteen. ¿El de Dota? Sí. Bueno, me encantaría que lo pongan por escrito porque después es de los primeros que agita los lockout patronales cuando tiene que discutir el subsidio. ¿Sabés lo que pone Dota como parte de... Vos sabés que yo tuve una pelea pública que, digamos, los mencioné con nombre y apellido y dejaron de ser... No cayó bien. Claro, dejaron de ser empresarios desconocidos para ser empresarios conocidos frente a la sociedad. Te lo menciono porque lo hablé con él y en el aire. A ellos puede no caerles bien pero si el 80% de la plata de su empresa la pone el Estado la sociedad tiene que saber quién la administra esa empresa. ¿Y por qué no se lo va a hacer el pasajero? ¿Qué es lo que habría? Que es lo que estamos planteando. Por eso planteamos la refuncionalización del SUBE. Ahora, me gustaría que Dota ponga por escrito que con 500 mangos... Está grabado, este no se puede pagar. mandámelo, mandámelo, me viene muy bien para la negociación del subsidio con ellos. ¿De cuánto sería el precio? Porque piden, dicen una cosa en la tele y piden otra en el ministerio. Y la verdad es que yo creo que, digamos, la defensa y el cuidado de la plata de la gente es fundamental. Yo, obviamente, que aspiro a que el subsidio vaya al laburante, vaya al jubilado, sea directo a la persona, porque además, ¿sabés qué evita eso? Que el subsidio lo lleve quien no lo necesita. Hoy, cuando vos mirás el sistema de tarifa de luz, el subsidio está yendo a quien lo necesita y no a quien no lo necesita. Ahora, cuando Mileio o Bullrich plantean la eliminación del subsidio, lo que tienen que saber, digamos, el ciudadano de a pie, es que lo que están diciendo es que el boleto del colectivo vaya de 60 a 550, ¿querés, respetando el precio de Dota? A 550. Y que para alguien que toma dos bondis son mil mangos por día de diferencia. Para alguien que toma el tren son mil mangos por día de diferencia. en la cuenta de un laburante dos mil mangos por día de diferencia es una fortuna, Chiche. Entonces, esto de venir a la tele y decir simpáticamente voy a eliminar los subsidios sin contarle a la gente que le pegan el bolsillo o de venir a la tele y decir voy a eliminar el problema de medicamentos sin contarle al jubilado que le va a costar 20 lucas por mes o de venir a decir nadie puede tener subsidio en la energía sin contarle a un laburante que pasa de pagar 6 lucas a pagar 24 lucas por mes me parece que en una campaña presidencial en la que lo que se define es quién dirige los destinos de nuestra patria los próximos 4 años es un tema en el que se debiera profundizar. Yo recién venía para acá escuché a un candidato que hablando con vos dijo voy a vender vaca muerta. Sí. Bueno lo primero que quiero decir es que va a tener que intervenir 5 provincias para hacer eso porque los recursos según nuestra constitución son de la provincia de Neuquén de la provincia de Mendoza de la provincia de Río Negro de la provincia de Chubut de la provincia de Santa Cruz entonces a mí me parece que plantear cosas así por la libre sin seriedad sin detalle jurídico es muy malo y vos fíjate que se notó mucho eso en el debate en el debate yo fui a plantear propuestas la mayoría fueron a leer críticas porque además leían pero críticas ni siquiera propuestas porque hay que conocer nuestro país nuestro país es el octavo país en territorio del mundo nuestro país es uno de los 20 las 20 reservas de agua más importantes del mundo nuestro país es uno de los tres países centrales en el triángulo del litio nuestro país es la segunda reserva mundial de shale gas la cuarta de shale oil nuestro país es uno de los grandes jugadores de la producción de proteínas en un mundo que debate la seguridad alimentaria lo que tenemos que hacer es tomar nuestros recursos y hacernos valer y hacernos fuertes y defender nuestra soberanía y nuestro proyecto de desarrollo económico como nación no decir que somos un país de mierda para regalarle nuestros recursos a otros este gobierno fue un mal gobierno este gobierno tuvo muchos problemas muchos errores y generó frustración en muchos que en el 2019 después del fracaso de macri del endeudamiento criminal tenían mucha esperanza puesta claramente digamos hay una deuda impaga y por eso mi gobierno va a ser distinto a este ese es el punto que cuando vos dijiste este no es mi gobierno cuando digamos yo soy hoy y además por accidente te acordás que en agosto del año pasado todos todos se derrumbaba todos se metían abajo de la cama yo era presidente de la cámara me decían no seas tonto no arriesgues esperá a ver qué pasa estás en la línea de sucesión yo di un paso adelante porque creo que cuando nuestro país entra en procesos de crisis siempre pierden los de abajo siempre pierden los de abajo los que se la pueden rebuscar fíjate lo que está pasando ahora con las cuevas en las cuevas no sólo estaba la manipulación al precio del dólar en las cuevas también estaba la plata negra que se giraba a Estados Unidos a Paraguay y a España por eso hoy no sé si viste que hay nuevas órdenes de allanamiento un pedido de detención y cuando yo tomé la decisión de pelear con ese tema sabía que peleaba con gente con muchas relaciones con gente muy importante pero también sabía que peleaba por defender el ahorro del laburante hoy venía viendo los precios de los dólares financieros mi pregunta es en algún momento lo pusieron en 1060 hoy está en 900 los 160 mango que perdió ese laburante que fue corriendo frente a la incertidumbre ¿quién se los va a devolver? entonces estos tipos lo tienen que devolver y lo tienen que devolver pagando con cárcel ¿entendés? porque de alguna manera hay que cortar esta idea del sálvese quien pueda de frente a la irresponsabilidad de alguno la especulación en el delito de otros me parece que es clave eso Chiche ¿de hacer devolver la plata y ahorrarle? si tiene que devolver tendrá que devolver es un problema que tendrá que resolver él con la justicia yo habrás visto Chiche que el sábado que explotó esa situación lo llamé a Axel le dije tenés que pedirle la renuncia yo no quiero llevar nadie ha renunciado bueno pedir la renuncia es echar a alguien no eso es una eso es una es una sutileza es una sutileza el domingo cuando me preguntaron por su candidatura dije tiene que renunciar a la candidatura y renunció tiene que estar a derecho porque de alguna manera es clave que nadie tenga coronita es clave que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y es clave que el que comete un error o un delito pague se llame como se llame en eso Chiche conmigo la tranquilidad en todo caso de saber que yo cuando tengo que pelear peleo y mirá que me he peleado con presidentes inclusive pero cuando veo que hay algo injusto peleo cuando Macri puso a los familiares en el blanqueo aún sabiendo que me enfrentaba un presidente peleé cuando en algún momento tuve diferencias con Cristina también las discutí electoralmente entonces en ese sentido si hay algo de lo que los argentinos tienen que estar tranquilos es que el 10 de diciembre si soy presidente si Dios y los argentinos me eligen de alguna manera lo que van a tener es un presidente autónomo con capacidad de decisión con mucho conocimiento del Estado pero sobre todas las cosas con con mucha empatía por los problemas de la gente vos mencionaste a Cristina si le llegaran a la condenada a Cristina si la justicia tiene sus pruebas tiene cosas vos firmarías un indulto para Cristina no y ella tampoco lo querría yo creo que ella lo que quiere es más en algún momento inclusive cuando se habló de eso en este gobierno Parrilli salió a cruzarlo porque me parece que es clave que todos tengamos la posibilidad de defendernos frente a la justicia y es clave que todos estemos a derecho ahora yo te voy a decir una cosa Chiche no somos todos los mismos Pepín Rodríguez Simón está hace más de mil días prófugo de la justicia argentina nunca escuché a ningún dirigente de la oposición pedir que vuelva a la Argentina Milman participó en el encubrimiento de pruebas de un intento de magnicidio que es uno de los peores delitos que puede tener una democracia sigue siendo diputado nunca escuché que le pidieran la renuncia estamos hablando de un intento de homicidio de borrar pruebas en un teléfono celular para que la gendarmería y la justicia no las tuvieran y ahí anda sigue teniendo fueros sigue siendo diputado a mí me parece que en esto no hay que tener doble vara hay que tener determinación para las dos cosas participó del encubrimiento sí claro está probado declarado está declarado en la causa está en el teléfono borrada las pruebas puede renuncia puede nadie pidió la renuncia entonces a mí me parece que los argentinos lo que nos merecemos es que nadie tenga coronita que todos estén a derecho que todos den la cara y den respuesta frente a la justicia pero también necesitamos una justicia que sea mucho más rápida mira no voy a entrar en la justicia vinculada a los casos resonantes yo tengo amigos que hace 11 años esperan en un juicio de adopción todos conocemos a un empresario pyme o a un laburante que en un juicio de despido están hace 5 años esperando respuesta todos conocemos jueces de garantía que ordenan tarde y mal los allanamientos y las detenciones y el violador convive con la víctima en el barrio tenemos que animarnos a ponerle un sistema de medición de rendimiento a la justicia tiempos respuesta al ciudadano que sirva para los ascensos y también para los castigos bueno porque si no la policía detiene 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 la justicia libera libera de una manera brutal y la gente se termina asqueando de convivir con la impunidad y me parece que eso es simple es por ley establecer un sistema de medición y de resultados juez que es bueno que es probo asciende tenés gente para todo eso si claramente tengo la tranquilidad de que hace mucho tiempo vengo preparando equipos es más te diría que eso de haber tenido una primera experiencia en el 2015 planteando lo mismo que planteo hoy en ese momento lo llamaban la avenida del centro hoy planteo gobierno de unidad nacional pero es lo mismo lo que digo es el 10 de diciembre nadie puede sorprenderse que un dirigente empresario que un dirigente sindical que alguien del peronismo del pro que alguien de extracción liberal o de izquierda integre mi gobierno porque además lo que en algún momento me valió la crítica que era que yo tenía diálogo con todos los sectores creo que es lo que necesita la Argentina desde el 10 de diciembre un presidente que decida que resuelva problemas pero que además siente a la mesa todos porque hay que dar vuelta a la página salir de esta idea del amigo enemigo permanente hay que empezar una etapa bueno, comprar la grieta sí, ponerle el nombre que quieras porque unos lo llaman la grieta otros lo llaman hay que exterminar al otro le pones el nombre que quieras nos ha hecho mucho daño como país esta idea de vos propones una idea y como yo estoy en contra tuya no miro si la idea es buena o mala la la rechazo y por ahí tu idea es buena para resolver un problema de la gente yo en eso además por las por las propias experiencias y frustraciones y fracasos y y elecciones perdidas y elecciones ganadas y aprendizaje tengo hoy la libertad de decir tengo la humildad para escuchar a todos y elegir lo que creo que es lo mejor para la Argentina no me importa digamos quien lo plante porque además tengo 51 años pero tuve si querés la oportunidad de representar en distintas posiciones a los argentinos y a mis vecinos en distintas posiciones que me hicieron conocer tal vez mejor que nadie nuestro país su funcionamiento sus problemas y las posibilidades de solución porque fui intendente porque fui presidente de la cámara y pude representar a la Argentina en un montón de lugares del mundo porque fui director de ANSES y conozco la seguridad social que representa la mitad del presupuesto de la Argentina tengo si querés la experiencia de saber que terminada esta crisis que estamos transitando que tiene dos grandes causas una el acuerdo criminal con el FMI de Macri en el 2018 con una mala negociación en el 2020 digamos todo como es y la segunda una sequía que le quitó a la Argentina el 21% de lo que le iba a vender al mundo y Argentina no podía parar los contratos que ya había firmado por lo que le iba a comprar al mundo y eso depreció nuestra moneda el año que viene digamos claramente esa realidad ya no va a estar creo que además esos dólares de más que vamos a tener nos tienen que permitir negociar con mucha más firmeza con el fondo mirá lo que pasó en la negociación con el fondo junio teníamos un vencimiento más de 3 mil millones viene el fondo y dice 100% de devaluación no de ninguna manera bueno pero tienen el vencimiento tienen que definir y presentar un programa 100% de devaluación no de ninguna manera junio pagamos con derechos de giro y yuanes julio dijeron 60% de devaluación nosotros le dijimos no miren no lo vamos a hacer porque eso lastima a mucha gente pero va a precio destruye el valor de nuestras empresas le quita competitividad a nuestras pymes ese digamos por eso cuando yo escucho hablar de unificación cambiaria del día cero levantamiento del cepo todas esas cosas que plantean con simplismo el daño es enorme porque además lo paga el laburante el jubilado lo paga el pyme las grandes empresas todas tienen cobertura todas tienen cobertura afuera eso hace a la Argentina más chiquitita no más grande julio vinieron de vuelta 60% le dijimos no si 60% 60% ya no teníamos derechos de giro y estábamos agotando el swap con China porque estábamos pagando importaciones que le dijimos no 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 72 horas antes acuerdo con Qatar que nadie lo esperaba durante 4 años el gobierno de Macri abrió de Qatar Qatar lo único que consiguió de Qatar fue la propaganda en la camiseta de boca digamos nosotros 72 horas antes metimos un acuerdo por 890 millones de dólares en derecho de giro acuerdo con el Banco de Desarrollo latinoamericano y acuerdo con China yuanes continentales los 3 en cuenta al fondo y que le dijimos al fondo bueno con el vencimiento no nos vas a obligar sentémonos a ver que es lo razonable y lo posible que te dé a vos la tranquilidad de que estamos haciendo cosas para pagarte pero que no lastime a la gente ahí ellos impusieron el 20% de evaluación y nosotros anticipamos que iba a haber suma fija para trabajadores bono para jubilados crédito por eso la compensación porque sabíamos el impacto inflacionario porque el problema más serio es que el fondo los programas que plantea son inflacionarios entonces que le dijimos nosotros vamos a compensar a la gente suma fija jubilados bono a jubilados suma fija trabajadores eliminación de impuestos a las ganancias devolución del IVA 16 millones y medio de personas crédito a monotributistas crédito a jubilados y armamos un paquete que lo que permitió es mantener digamos frente al impacto que iba a tener en precios el poder de compra de la gente ahora con la legitimidad que te da ser presidente tener el respaldo del voto de la gente vos con el fondo te sentás en otras condiciones porque al almacén no hay que ir con el manual del almacenero vos fíjate que hizo la oposición fue se sentó con el fondo y le dijo no le den nada a Argentina que hagan todo el ajuste en una cosa digamos que de alguna manera y en eso voy a hacer la salvedad en eso fue más responsable Milley que digamos Junto por el Cambio Milley dijo no, no le bajen la palanca a la Argentina y Milley cuenta que los economistas de Junto por el Cambio lo llamaron para decirle che, vamos en acuerdo a pedirle que le bajen la palanca a la Argentina no tenés un acuerdo con Milley no, ninguno chiche me causa gracia pero, pero además el sobrino de Nicolás Caputo que es el hermano de la vida de Macri es el jefe de campaña de Milley entonces yo podría decir che, hey flaco pongan no, la gente decide como decide el que quiere militar en política labura donde labura hay gente pero hay gente del Pro Carolina Píparo era la diputada Pro y es candidata a gobernadora de Milley el pibe pareja este que era empleado de Emilio Monsu hasta un mes antes de ser candidato a senador de Milley y yo no ando diciendo ahí están los del Pro los tipos se ve que les gustaba más la propuesta de Milley que la propuesta de Junto por el Cambio y se fueron ahí ¿sabés qué? yo creo que se entra en la chicana y en la política basura cuando no hay propuesta yo fui al debate y dije en educación voy a hacer esto jardines de infantes de 45 días a 3 años tantos de 3 años a 5 años tantos lo voy a financiar con este cambio de ley primero segundo y tercer grado alfabetización obligatoria porque los pibes tienen que volver a leer cuarto y quinto año matemática programación y robótica universidades carreras de 2 años con salida laboral escuelas técnicas vamos de vuelta al modelo de escuelas técnicas con duplicación de escuelas técnicas básicamente por lo que nos demanda el mercado de trabajo nuevo y además dije voy a pagarle presentismo a los docentes pero a los que estén en el aula porque quiero a los pibes y a los docentes dentro del aula a los dos ¿escuchaste alguna propuesta de otros en materia educativa? el voucher el voucher que es cobrarte la universidad el argentino dice que no sí tres palos el voucher que te dan es 140 mil pesos por mes la diferencia hasta tres palos que la hizo la hizo una universidad la universidad de San Juan creo y lo presentó como información a la sociedad tres palos lo que tiene que saber cada mamá cada papá es que con el voucher van a tener que poner tres palos por año por arriba para que su hijo vaya a la universidad yo que plantee seguimos con la beca Progresar seguimos con la beca Manuel Vilgrano que es una beca que se paga a los pibes que estudian las carreras que tienen que ver con el futuro y la estrategia de desarrollo económico de la Argentina y seguimos con el Argentina Programa vos sabés que hoy hay 70 mil pibes de todo el país que se están recibiendo becados de programadores en un mundo que para los próximos cinco años nos reclama 300 mil programadores sabés que Argentina es uno de los cinco países elegibles junto con Colombia con India con Polonia y Croacia en materia de capital humano para vender servicios tecnológicos por eso es importante no caer en la discusión y yo sé que a veces es aburrido porque es hablar de temas técnicos pero cuando se cae en la discusión livianita volvemos al tema de Vaca Muerta porque estoy espantado de haber visto esa frase y viste pienso en los neuquinos que viven de las regalías que financian con eso su obra social y sus jubilaciones ¿qué van a hacer los neuquinos? me parece que no hay conocimiento del detalle de cómo funciona la economía argentina y cómo funciona la realidad de la arquitectura jurídica argentina entonces ¿yo qué hice? en 10 meses hice el gasoducto junto con el chico Agustín Jerez que hizo un gran trabajo un pibe que no es tan conocido pero que te puedo asegurar que es uno de esos talentos jóvenes que junto con Flavia Rollón se cargaron al hombro a hacer en 10 meses el gasoducto ¿fuimos a buscar expresas extranjeras? no dos empresas argentinas ahora te voy a contar un dato tuvimos que importar soldadores el otro día estamos terminando el gasoducto en el San Rafael en el sur de Mendoza y fui a visitarlo y había un soldador un señor mayor y le digo maestro usted tiene que poner una escuelita porque necesitamos soldadores porque Argentina todavía tiene el gasoducto del NEA por construir el segundo tramo que es Saliquelosa en Jerónimo a Santa Fe el gasoducto lechero en el caso de Santa Fe el gasoducto a Brasil del sur porque nosotros terminando el reversal del norte que es el que ya estamos haciendo ahora le vamos a poder importar a Brasil por Mato Grosso Sur vía Bolivia y le vamos a importar al norte exportar al norte de Chile gas pero además lo más importante el gas de vaca muerta va a Salta a Córdoba a Tucumán a Jujuy a La Rioja a Catamarca y les da capacidad industrial el 65% de la energía que consumimos los argentinos es térmica se genera quemando gasoil o gas ¿cuánto pagamos hoy el gas de Bolivia? 12 a 14 dólares ¿cuánto pagamos el gas de vaca muerta para Tucumán Córdoba y para todo el norte argentino 3 dólares con 50 ¿en qué lo pagamos los dólares a Bolivia? en dólares ¿en qué le pagamos el gas a vaca muerta? en pesos ¿sabés cuánto nos da este año la cuenta que en el 2022 fue 7.500 palos negativa? ¿sí? 7.390 nos da ya este año 400 de positiva solo por dejar de importar porque terminamos el gasoducto y el año que viene nos va a dar más de 7.000 palos positiva estamos terminando un oleoducto le vamos a exportar por el pacífico petróleo de vaca muerta y vos venís y decís ¿se la voy a vender? ¿a quién se la voy a vender? yo voy a traer a todas las empresas petroleras hablé con la gente de Gulf hablé con la gente de Qatar al contrario que vengan a invertir y que generen más trabajo para los argentinos no venderla ¿cómo vas a vender tu activo más importante? Lula me dice charlando en la última visita a Brasil me dice me cuantifica me dice en trillones de dólares cuánto tiene la Argentina proyectado si explota y genera inversión en vaca muerta el Congreso acaba de darle media sanción a la ley de GNL ¿sabés que nos va a permitir? exportar gas licuado a Europa para que no dependa de Estados Unidos exportar gas licuado a Asia Argentina además tiene que mirar China, Brasil el sudeste asiático África y el mundo árabe esos son nuestros mercados miramos culturalmente nuestra relación con Estados Unidos miramos afectivamente nuestra relación con Europa pero con Europa muchas cosas competimos Francia ¿vos crees que va a dejar entrar así nomás los productos agrícolas argentinos a la Unión Europea? no, esos son terribles porque cuidan España ¿vos crees que no va a defender en el sector automotriz todo el complejo que tiene en Toledo digamos del sector automotriz contra nuestra industria automotriz? entonces cuando yo escucho que dicen vamos a romper el Mercosur romper el Mercosur es que los laburantes de las automotrices de Córdoba de General Pacheco de la Matanza pierdan su laburo porque no van a tener a quien venderle autos hay que ser sensato y claro de qué es cada propuesta que planteamos en campaña porque después vienen las frustraciones cuando las cosas que vos decís en campaña no tienen correlato con la realidad o son muy distintas a una frase linda vienen las frustraciones y viene el descrédito y viene la tristeza y viene la bronca ¿cómo es tu relación con el Papa? ¿te llevas bien malo? sí, bien 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 ¿por qué es una relación siempre conflictiva la de Francisco? ¿con quién? con Argentina y crítica no sabes yo voy a trabajar para que el 2024 el Papa venga a la Argentina quiero que además de recibir no vas a romper relaciones no yo es el argentino más importante de la historia Francisco vos entendés que digamos está en una escala en la que en 2000 años entre 40 millones llegó uno 40 millones de argentinos para una grey católica que era el mundo son mil y pico de millones de personas es el jefe de una iglesia yo quiero a la iglesia trabajando con nosotros para abrazar contener y tratar a los pibes rotos quiero a la iglesia y al jefe de estado de la iglesia ayudándome a que Argentina tenga la oportunidad de abrir nuevos mercados a partir de las relaciones que le genera ser jefe de estado en la santa sede tenés el mejor aliado que podés tener Biden yo estuve en la reunión que tuvimos en abril con Biden Biden que fue lo primero que nos dijo nos dijo y ustedes los argentinos tienen una suerte tienen un papa argentino y yo escucho que dicen rompamos relación el papa es el demonio y digo no puede ser que estos tipos sean tan anti argentina pero pasa con el papa pasó con Messi Messi porque fue campeón del mundo en diciembre antes había un montón de tipos que se dedicaban a matarlo decían que no sentía la camiseta que no se la besaba que cantaba el himno a media boca los argentinos tenemos que recuperar la autoestima tenemos que tener proyectos de país estar orgullosos de nosotros mismos no solamente por lo que somos como selección yo cuando escucho que dicen no bueno las Malvinas las podríamos haber cambiado por vacuna o no la Margaret Thatcher tenía razón y la vacuna con la Malvinas era un verso bueno es lo que no pero viste que Woolrich dijo le podríamos haber regalado a las Malvinas a cambio de las vacunas a Pfizer yo digo loco murieron argentinos ahí fueron pibes que tenían 18 yo lo que tengo es una posición que es seguir defendiendo en todos los ámbitos la soberanía de Malvinas y aprovechar que Gran Bretaña se fue de la Unión Europea por el Brexit para pedirle al bloque europeo que defina con claridad nuestra soberanía sobre Malvinas creo que es el momento porque antes digamos era una posición unívoca de toda Europa ahora vamos a un mundo en el que la geopolítica comercialmente juega un papel central entonces vos decís che no la Malvinas regalémosla no la Malvinas tienen derecho las Malvinas son nuestras murieron pibes nuestros tenemos héroes que viven entre nosotros a los que primero los hizo entrar un presidente digamos que fue a la guerra bajo los efectos del alcohol los hizo entrar por la puerta de atrás los hicimos héroes recién en democracia pibes que se suicidaron por los efectos y los trastornos que le quedaron de la guerra y tirar así digamos la sangre de esos pibes de esa manera eso es no tener amor por tu patria chiche yo soy hijo de inmigrante mi mamá y mi papá son los dotanos se escaparon de la guerra mi vieja salió de Italia cuando Italia pierde como parte del territorio que pierde el pueblo donde ella vivía tuvieron que entregar los pasaportes e irse vino a la Argentina se hizo un lugar construyó una familia construyó ese es el país que yo quiero ahora a ese país yo por lo menos siento que le debo todo como mis viejos sienten que le deben todo entonces esta cosa de menospreciar de subestimar de limar a la Argentina de limar la autoestima viste me parece que tenemos que terminar con eso tenemos científicos que son reconocidos a nivel mundial somos reconocidos a nivel mundial por nuestra política de derechos humanos pero no solo los premios Nobel nuestros científicos en biotecnología en todo el complejo rosario en todo lo que es agregado de valor de proteínas con conocimiento científico Argentina lidera y está abriendo mercados en India en África el complejo metalmecánico de Santa Fe tiene una enorme oportunidad porque África está extendiendo su superficie agropecuaria y agraria sobre todo y necesitan nuestras máquinas y tenemos que estar al lado de esas empresas que son orgullo nacional para vender para vender trabajo argentino porque además eso te genera buenos salarios el domingo hay elecciones el lunes puede pasar tres opciones balotage gana mi ley en primera vuelta o gana vos en primera vuelta y todo también hoy podés no entrar al balotage también bueno a ver quiero saber lo siguiente ¿qué pasa con el dólar el lunes? no ¿vos le pones la mecha si no entras en el balotage? primero sobre hipótesis que no existen no hablo porque que lo puede pasar sí pero de una charla de café entre nosotros digamos termina el título recortado y editado viste que hay algunos medios que ya hacen cualquier cosa con tal de sostener a algunos candidatos entonces en el editado te construyen un mal título una mala noticia en un día que es un día muy especial es el último día de campaña para ser claro Chiche los 6.500 millones de dólares que depositó en la cuenta del Banco Central Hong Kong de la República Argentina el Banco Popular de China que es el Banco Central de China le dan a la economía argentina fortaleza para transitar cualquier tempestad son 6.500 millones de dólares de libre disponibilidad para que si alguno se hace el pícaro en el mercado el central tenga capacidad de intervención para acelerar el proceso de importación tenemos que acelerar el proceso de pago de importaciones porque en algunas cadenas de valor venimos atrasados porque veníamos administrando también para que de alguna manera los argentinos tengan tranquilidad y en eso viste que toda la vida me calzaron el sombrero de ahí está la embajada el proyanky yo tengo muy muy buenos amigos en el gobierno de Estados Unidos y en la oposición de Estados Unidos hace 20 años que tengo un sistema de relaciones sin embargo soy el ministro de economía que abrió las cuentas de comercio exterior en yuanes que autorizó el sistema de pago que usa China para el comercio local y que autorizó además las cuentas corrientes en los bancos en yuanes ¿por qué te lo digo esto? porque yo lo que defiendo es lo que le conviene a la Argentina a mí lo único que me importa es que a Argentina le vaya bien y eso es lo que defiendo a mí no me importa lo que piensan otros países de la Argentina porque los otros países le quieren ganar a la Argentina le quieren ganar al fútbol le quieren ganar en mercado le quieren ganar en venta de trabajo le quieren ganar en venta de satélites son mis competidores entonces donde yo encuentro convergencia económica Brasil China Vietnam ¿vos sabés que Vietnam es uno de los cinco países con más comercio exterior con Argentina? ¿viste que nadie habla en la campaña de Vietnam? pero es una potencia pero claro es una potencia Corea del Sur otra potencia ¿nos importa la relación o no? si nos importa Corea del Sur puede poner en Tierra del Fuego una planta que permite abastecer a todo el Mercosur en insumos vinculados a producción de lo que son las masas de cables etcétera yo tengo que dedicarme a que esa empresa de Corea y el gobierno de Corea me vean como el mejor aliado para que pongan esa empresa acá son 1400 empleos más para Tierra del Fuego trabajo bien pago para nuestra gente no se conoce además el peso de la Patagonia fíjate lo que pasa con el tema dicen hay que eliminar el beneficio por zona austral ¿vos sabés lo que es vivir en Santa Cruz con 130 kilómetros de viento que te mueve el auto en la ruta con estaciones de servicio que está una a 90 kilómetros de la otra esa falta de conocer el país que lleva a que se dice cualquier cosa también la gente la percibe por eso el domingo yo estoy seguro que los argentinos van a ir a buscar la bandera al cuarto oscuro van a ir a buscar lo que expresa su patria y digo la bandera literalmente porque la única fuerza política que eligió tener como boleta la bandera fue unión por la patria ¿qué pasa el lunes el martes o el año que viene como de presidente y el dólar oficial con el dólar para el... Argentina tiene que construir convergencia que es eso que vos planteás pero la tiene que construir sobre la base del aumento de exportaciones porque si no te golpea el poder de compra de la gente o sea vos tenés que tener como deflactor de precio centralmente el aumento de tus reservas y el aumento de tu generación de dólares Argentina genera menos dólares de los que consume ¿no? en algún momento ¿qué le pasó a la Argentina? tuvo tipo de cambio fijo tasa de interés alta y vinieron los fondos a escolasear Templeton Pinko BlackRock año 2016 2017 ¿cómo terminó la película? cierre de 23.000 pymes perdimos 300.000 empleos y además los fondos salieron corriendo cuando se acabó el crédito del gobierno eso nos lleva a que para pagarle esos fondos el 66% del préstamo del FMI no fue a rutas a escuelas a hospitales no fue para pagarle a esos fondos lo dice el informe del AGN que es un organismo que controla la oposición y lo dice también el informe del fondo a pesar de que el estatuto del fondo prohíbe financiar fuga de capitales fíjate vos que contradicción Argentina resuelve su problema si entendemos que tenemos que generar más dólares de los que consumimos y eso no es dolarizar porque dolarizar es la entrega de tu tasa de interés para la PyME es la entrega de tu ¿qué haces con la guita del fondo? ¿le postergar los pagos? tenés que volver a discutir el programa pero la legitimidad por lo menos que yo siento después de un año de llevar adelante discusiones la legitimidad que me da para discutir con ellos el voto de la gente es una legitimidad que cuando vos sos un empleado de Descartes pensá que ellos discutieron con Guzmán con Bataki y conmigo ahora distinto es cuando vos tenés el respaldo de tu pueblo y le decís hasta acá sí hasta acá no es muy distinto es difícil negociar con el fondo sí es difícil son duros sí son duros tienen una mirada puesta a ver saben saben técnicamente hablaste con Melcoñán vos del tema ese sí estuvo una vez que estuvo en mi casa sí un día vino a casa con Sant'Angelo a desayunar y además siendo vos ministro sí sí que fue el día que me dijo cuidame las siras y después a los pocos días salió criticando las siras y ahí me enojé porque dije che flaco no se puede decir en privado una cosa y en público otra viniste y me dijiste cuidá la sira que es un instrumento fundamental para la etapa que viene me lo dice en la cara con Sant'Angelo adelante se va de mi casa cierra la puerta le ponen un micrófono y dice todo lo contrario no se puede ir por la feria y volver por el mercado viste y yo no entro en la chicana de explicar los audios nada de eso lo que digo es lo que decimos en privado digámoslo en público no se puede tener doble discurso y ahí me enojé más allá de que de mi enojo yo te digo la verdad yo le tengo cariño simpatía me parece un tipo inteligente creativo no tengo reproche y no voy a entrar además en la política del basurero de ir a explicar los audios y toda esa chicana berreta que no sirve para nada ahora lo que sí te digo es tenemos que tener el mismo discurso porque si no yo que tengo que pensar o que me mintió a mí o que mintió con el micrófono puede ser un lado comer un fideo el domingo no te impide comer un asado no te impide sentarte y hablar de otros temas ¿qué te quiero decir con esto? yo tengo hace más de 25 años lo conozco a Brasil jamás discutiría de un cargo de él en público sin haberlo hablado primero en privado con él eso en primer lugar en segundo lugar él hoy está en una fuerza política yo estoy en otra soy súper respetuoso de lo que él piensa a pesar de que no coincido Malena de hecho cuando él privilegió hacer la obra del colector para los edificios esos que están haciendo en los ex terrenos del tiro federal que vendieron en lugar de hacerle a la 21-24 el agua y las cloacas Malena se enojó y públicamente se peleó porque mientras no le ponían agua y cloaca a la Villa 31 y a la 21-24 estaban haciendo una obra para vender departamentos más caros en frente a la cancha de River y eso por lo menos para nosotros es una diferencia que nos lleva inclusive a discutir públicamente ahora digamos eso no me impide poder hablar pero no me voy a jefe de gabinete yo no voy a no voy a entrar en el juego de repartir cargos pero digo Patricia lo quiere decir jefe de gabinete pero vos haces un gobierno de convergencia vos sabés que yo creo que eso le hizo daño creo que uno de los grandes errores de la campaña junto por el cambio es mostrar débil la capacidad de liderazgo y de gestión de Patricia cuando vos empezás a ponerle digamos muletas a una campaña es porque no tenés liderazgo y entonces un día Melconian otro día Horacio otro día Quiroz al que además habían recontra re insultado digamos se habían peleado entre ellos se habían denunciado eso genera digamos ruptura de la confianza en el liderazgo cuando vos necesitás apoyarte apoyarte en muletas yo por eso soy yo con lo bueno y lo malo que tengo no soy infalible erro soy humano tengo la humildad de saber pedir perdón cuando me equivoco pero sí sé que el que decide soy yo y que digamos cuando tengo que acordar acuerdo y cuando tengo que pelear peleo ¿qué pasa con el conflicto ahora en medio de hoy? bueno yo planteé en el debate para mí jamás el 10 de diciembre tiene que ser inscripta para mí no si soy presidente va a estar inscripta como organización terrorista porque lo que hizo es un acto terrorista es una organización política dentro de Palestina está todo bien digamos lo del respeto a Palestina como nación ahora hay una organización que actuó de manera terrorista y por lo tanto tiene que ser inscripta en el registro de organizaciones terroristas de Argentina ni más ni menos la comunidad judía sabe que pienso esto desde hace mucho tiempo tengo con AMIA DAIA con el Congreso Judío Latinoamericano con la comunidad judía de Nueva York con la comunidad judía de Estados Unidos una excelente relación saben que lo pienso desde hace tiempo así como he defendido en soledad el juzgamiento en ausencia para terminar los juicios de Embajada y AMIA ahora lo que digo es vivimos en un mundo que hoy ya tiene dos guerras que genera inestabilidad lo que viene para adelante en términos de funcionamiento global que el Papa define como la tercera guerra mundial tiene que ver centralmente con inestabilidades comerciales y religiosas Argentina es un país sin grandes problemas religiosos de convivencia con un enorme nivel de tolerancia y convivencia social y con gran capacidad comercial lo que tenés que hacer es no pelearte con todo el mundo un día rompo con China otro día rompo con Brasil otro día digamos vas a ir cerrando las puertas de lo que Argentina tiene como lugar en el mundo suerte gracias Chiche muchas gracias y gracias por darme la oportunidad de charlar así a mi me encanta venía pensando que te contestabas y me preguntabas por Moria por suerte no me preguntaste no no sabes por qué no te lo pregunté porque no me gustó lo que hizo Moria que hizo cuando estuvo en el programa Mita de Grande que se yo eso de somos familia también me molestó pero somos una familia ensamblada ella viene a comer fideos a casa en shock en remera como la gente no la ve respeta a vos somos familia y te voy a contar algo quien decidió que vaya Moria o quien pidió que vaya Sergio Mirta eso no lo sé hay que preguntar a la producción le voy a preguntar si querés le pregunto a Nacho y a la tarde te contesto pero pero lo que sí te digo es desde lo humano y desde la calle desde la cosa de entender la calle es una persona sensacional está en tu liga ustedes ustedes son toda una liga de gente que tiene calle y se sabe poner digamos el frac eso digamos es muy importante lo que pasa es que colocaste a tu suegro entonces está contento por eso lo tengo ocupado bueno te deseo mucha suerte muchas gracias yo lo que espero es que tenga suerte la Argentina sobre todo bueno que congres que te va a ir el domingo muy bien muy bien sí sí muy bien muy bien creo que la gente tiene claro que el domingo lo que elige es a alguien que le resuelva los problemas de los próximos cuatro años la gente lo que quieren las madres lo que quieren es que sus hijos vayan a la escuela tranquilos tener seguridad en el barrio conmigo crecimiento no ajuste no va a haber ajuste conmigo crecimiento la Argentina resuelve sus problemas creciendo no ajustando creciendo Chiche suerte gracias gracias ¿quién sigue? ¿qué tal Chiche? ¿cómo andas? Sergio ¿cómo andas? ¿todo bien? ¿cómo andas Moranza? bien 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 escuchando atentamente la nota muy buena nota bueno pero también me sumo mucha suerte para el domingo y pará ¿me acerco? te voy a saludar te cedo de asilo así que te no no pará tenés cierre de campaña no estaba pero por no necesitamos un subacido más no lo había tenedme parado siéntate le escribí a Santiago alguno se va a enojar hicimos tres o cuatro encuestas acá esto no tiene nada que ver con lo que yo voy a votar porque yo no digo a quien me voy a votar ¿por qué no? ¿por qué no? porque me parece después te puteas te vuelves loco ¿dónde ves? ¿acá? bueno pero tenemos que salir de eso si te dicen aquí en botón vení sentate acá vos chiche no me quiero sentar acá no me jodan pero escuchame a ver si quieres escucha escucha no a diferencia de las PASO bueno pero yo te voy a decir vos no necesitas ART los pibes que tienen hoy trabajos de plataforma si necesitan ART y le vamos a poner la ART como parte de la legislación nueva para todo lo que son los pibes de economía de plataforma ¿cómo le ganas a mi ley? le gana la gente no le gano yo le gana la gente le ganan las mamás que quieren que sus hijos puedan estudiar le ganan los laburantes que quieren tener derecho a la indemnización si los echan del laburo que quieren tener derecho a vacaciones pagas y no a que le quiten las vacaciones le ganan en el interior aquellos que defienden la coparticipación frente a estas locuras como vender vaca muerta o quitarle la coparticipación a las provincias le ganan los pibes jóvenes que defienden la idea de el medio ambiente y de el futuro de nuestra sociedad y no que escuchan a un candidato que dice que contaminar los ríos no es delito tiene precio y que quieren un código penal que condene a los que contaminan ríos o destruyen bosques o destruyen humedales le gana la gente Chiche te habló del lunes yo te quiero preguntar por el domingo el domingo 21 a 30 yo voy a la radio no te vas no te vayas no te vayas pero ¿cuántos laburos tenés Chiche? no yo te veo en tres por lo menos te veo en la radio te veo acá y te veo en alguna otra también anda bien Chiche te juro que no la última la última si que tenés que irte volando domingo 21 a 45 vos sabés que no me tengo que ir en un rato porque hoy cerramos la campaña y viste tuvimos acto en Arsenal el martes tuvimos acto ayer en una fábrica lo que dije es no quiero un acto quiero poder estar con los laburantes estar con los laburantes contarles a ellos y a través de ellos a todo el mundo lo que quiero hacer con el país no me hagan esos actos mega donde se termina discutiendo si Juan miró a Pedro le sonrió si estaba sentado a la derecha tal y entonces ese va a ser ministro no quiero con los laburantes con los jubilados con los pibes una cosa chica digamos de poder hablar y poder contar vivimos en la sociedad de las comunicaciones y entonces quiero poder contarle y que después en todo caso se replique 21 a 45 el domingo como este escenario si como te ves muy contento muy contento a esa hora ya hay una habremos anunciado hay números claro a esa hora ya habremos anunciado varias cosas muy muy importantes para el futuro de la Argentina te pongo en un compromiso si el lunes te esperamos acá o con Chicho o conmigo hacemos un ¿cómo se llamaba? ¿pases o que hacían ustedes en la radio en una época? un pase ¿podrán sacarte los micrófonos? ¿podrán sacarte los micrófonos?